Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches gentes a la hora que usted vaya a ver este video Buenos días Como estamos, como amanecimos Yo ya camino hacia mi trabajo Como pueden ver, perdón camino hacia la escuela que voy pensando yo, todavía voy dormido Voy a dejar por acá este pequeño video Y luego les voy a mostrar un poco sobre mi trabajo ahí en el trabajo No es hora de vender turkey dinner man Mamá, estás en vivo Si Aquí seguimos entonces en el trabajo Vamos a cocinar pollo Miren la ensalada, la Wendy Miren Pollo Wendy, regale mi la ensalada para dinner Música Bien, pues seguimos en la trabajación Música Moreno del building Tama Doc Si Len Bro Tama Mejoré un pedazo de ternas y necesito un pedazo de ternas. Y el pedazo de ternas, el empiezo, el repito, el pecho de los ternas y el pedazo de ternas. Ok. Lo voy a poner en las ternas. Esteban es el. ¿Yup? ¿Y have a live show? Estaba diciendo muchacho el otro día que la estaba molestando a usted que iba a hacer el video de la juanita que le día que un hombre la mía. This is Karama, my boss. Eres mi jefe. Me dijo muchacho que le travesaron. Quiero conocer a la juanita. ¿De verdad? ¿En serio? Pero solo por conocerme con la juanita. ¿De qué? No, de la juanita que es tímida. La juanita que es tímida. Si, en serio. Así que vamos a travesar. La juanita ya está decidida a hacer el video. Hay que hacer. Claro. ¿But el Under Goodico? ¿ kinda el overbueno que esta? De la fotografía también. ¿Vanson, te deudas? ¿Van? ¿Qué es el bordeón? El bordeón es el bordeón. El bordeón es el bordeón hídrico Creo que va a ocupar el bordeón El bordeón kunza Le pido un bledón El bordeón El bordeón un hombre de la 2G aquí seguimos trabajando, gracias a Dios miren la hamburguesa vamos a hacer los tortillos, nos corren maría regalame las copas para el gremio Este es el que tiene el grado para los dos para los dos es para el congel y para la propiedad que le debe ir a casa y así de la bonita para todo dale dos cocos separados vamos a poner este dos ¿saben qué hacer? ¡Suscríbete! 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 Así que vamos a entrevistar a Juanita el otro día otro día mientras estaba Juanita ya se decidió contarle la historia del hombre que la violó en el camino que la secuestró la tenía secuestrada y se la tenía por 10 días en la casa de él la secuestra la secuestra abierta la secuestra la secuestra la secuestra ¿A el señor le gusta bastante? Sí, ahí está haciendo la venta. Ajá, esto muy poquito, ahí ya lo va a devolver. Ya le está haciendo la venta. ¡Calla! Vénganse para acá para probar. ¿Ah? ¿Está grabando de verdad? Voy a hacer un video. Ya les dije que la vamos a grabar a usted. Va a contar la historia del hombre que la secuestró. Miren que rica las papitas. Si ustedes gustan venir, aquí personalmente yo lo voy a tener. Y también pueden venir a ver si quieren ver a la Anita. La Anita es la Juanita. No sé cómo se llama en realidad. Porque veo yo que le dicen Juanita, Anita. La Lupita. Así que ella también la pueden ver allá trabajando. Ella trabaja como mesera. Ella la puede atender ahí también. Si ustedes gustan conocerla en persona. Estamos ubicados en la Seven Land Road. Pues toma. A ver. Creo que se me pasó un poquito la hamburguesa. A ver. No, no. No, no, no. No voy a devolver la mitad. No lo voy a la devolver. Ay, ya. Listo. Ahí, ya. vamos a asar el huequito 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 estamos cocinando el huequito ahí está el huequito ok vamos haciendo pechuga asada ya les voy a mostrar ahí atrás como están haciendo la sopa del día vamos a asar el huequito de la sopa Trabajo ¡Gracias! Me voy a ir a mostrar ahorita la carne que se está cocinando para hacer la sopa del día Y aquí tenemos lo que es la carne que está hirviendo para lo que es la sopa que se debe ser la sopa del día Es una sopa que hacemos, bueno se hace cada semana Cada semana se hace una sopa diferente Ahí están los trabajadores, ahí está la mina Wendy haciendo gravy para los dinners Bien, y así es la cocina donde yo trabajo Y aquí estamos haciendo lo que es la pechuga de pollo gente, miren Así que lo vamos a dejar hasta acá con este video, si Dios nos permite nos vemos en un próximo video Cuídense, saludos y bendiciones Denle like, no se olviden de darle like al video gente Y de suscribirse si aún no lo han hecho He's the chef Y pues nos vemos en un próximo video, saludos y bendiciones